El tema que nos convoca es un libro de Derecho Administrativo, que aunque ustedes no lo crean, es un libro dinámico, muy apartado a lo que uno cree el Derecho Administrativo. Y hemos tratado de modernizar el Derecho Administrativo e incluir dentro del Derecho Administrativo Nacional el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirigido por Pablo Gallego Fedriani, muchos coautores que conocen el derecho público y que alimentan esta expectativa de un mundo en cambio y en crecimiento que nos va a hacer que cambiemos muchas formas de las ideas que tenemos para pensar de un derecho que parecía rígido y que ahora está en permanente movimiento. La verdad que me pone muy contenta ser parte de quienes han escrito los distintos artículos de esta obra. Y también lo que quiero resaltar es que todos los autores en general son compañeros nuestros docentes de la cátedra, que en su mayoría son jóvenes y es la primera vez que quizás escribían. Y es un libro muy importante porque nos muestra el Derecho Administrativo desde otros puntos de vista. Así que los invito a descargarlo o a comprarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!